Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, somos La Voz de Sustanjaya y soy Fernando Ochoa. Esta vez la coyuntura política nos ha traído hasta el distrito de Sustanjaya. Hay muchos entretelones, muchos entretelones, hay muchas cosas por hablar con la alcaldesa. Repito, y con el perdón de nuestros seguidores, estamos en el distrito de Los Aquijes. Sí, aquí donde la coyuntura política nos trae en esta oportunidad con la finalidad de establecer un contacto directo con la actual alcaldesa que bajo resolución y mandato del Jurado Nacional de Elecciones, ella está cumpliendo esta gestión a carta cabal. Toda vez que está cumpliendo con las demandas y las necesidades que tiene la población aquijeña. En esta oportunidad ingresamos a su despacho y para nosotros como medio de comunicación siempre va a ser un halago y resaltar toda vez que las autoridades deben abrir las puertas a los medios de comunicación para que la población esté enterada y esté con conocimiento de causa de lo que se viene realizando, lo que viene atravesando la gestión y lo que próximamente en un futuro se pueda realizar. Muy buenas tardes señora alcaldesa, bienvenida. Somos la voz de Sustanjaya en esta entrevista. Muchas gracias a usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos tus seguidores de tu página. Buenas tardes a mi querido pueblo de Los Aquijes y como siempre yo mostrando siempre la cortesía, darte la bienvenida a este sitio de Los Aquijes que siempre abre las puertas de esta municipalidad para todo el pueblo. ¿Cómo cerramos, a pesar de la coyuntura política, cómo hemos cerrado brevemente y en síntesis en concreto para luego ingresar ya a lo que nos trae en sí el tema a Los Aquijes? ¿Cómo cerró usted el 2023? Más allá de la proyección social que usted realizó y más allá de los cuestionamientos, pero también de los respaldos que usted ha recibido. ¿Alegre, contenta, feliz de haber cumplido los pocos meses que usted ha sostenido de gestión en este 2023 y cómo inicia este 2024? Por supuesto, así es. Hemos asumido con gran reto, con gran responsabilidad. El tema que todos ya conocen ha sido un 2023 muy complicado, bastante difícil, pero hemos superado en conjunto con mi equipo técnico las manos de mis regidores, que siempre yo lo digo y resalto mucho, siempre estoy trabajando con ellos. Asimismo, también hemos avanzado muchas cosas, creo que eso ya lo conoce en toda la población y que hoy voy a recalcar punto a punto lo que hemos construido, estamos haciendo a favor de la población aquijeña. Comentarte también, amigo, que este 2024 se viene grandes proyectos. Ahorita estamos esperando la ejecución en enero este mes, ya que hemos hecho un convenio con el gobierno regional y hemos traído a la municipalidad o al distrito de los Aquijes más de 33 millones de soles. 33 millones que van a ser derivados únicamente y expresamente para obras de impacto en los Aquijes. Así es. La obra de impacto que hemos mencionado muchas veces es la pistas y veredas con sardineles y muro de contención en toda la Chirana, en Guamanguilla. Así mismo, en ese sitio vamos a construir o se va a construir el Colegio Santa Gertrudis y posteriormente también de la mano, casi en este mes, vamos a empezar con la ejecución de pistas y veredas en el Rosario. Estamos observando que más allá de fierros y cementos, usted está enfocando en el rubro educativo, toda vez que es muy importante que se vea una obra de impacto al construir en su totalidad la institución educativa. ¿Es así? Santa Gertrudis, por supuesto. Y también ya estamos conversando para poder seguir haciendo reuniones y poder hacer convenios con el gobierno regional, en el cual agradezco públicamente a todas las personas que trabajan en el gobierno regional, especialmente a nuestro director, Roque Hurtado, porque nos ha abierto las puertas del gobierno regional y de verdad que eso es una gran ayuda para nosotros los aquijeños, traerte más de 33 millones de soles a los aquijes es algo bastante gratificante para toda la población aquijeña. Sin duda alguna, son 33 millones y que siempre lo ha reflejado el gobernador, más allá de los cuestionamientos que puede tener a través de sus funcionarios, pero siempre el gobernador ha dicho, las puertas están abiertas del gobierno regional, está tan solo en la voluntad de cada autoridad que venga, toque las puertas, me indique cuáles son las necesidades, lo que realmente necesita la población y en este aspecto usted no ha dudado en tocar las puertas y ha sido gratificante. La buena noticia son 33 millones. De verdad que es un trabajo arduo, mutuo, tanto como los ingenieros del gobierno regional, asimismo los ingenieros de obras de la municipalidad de los aquijes, comentarte algo chiquitito, un cachito de que a veces culminando ya las labores administrativas, muchas veces nos reuníamos tanto del gore como los de la municipalidad, la parte técnica, para poder elevar o subsanar las observaciones de los expedientes que nosotros lo presentamos. Estábamos sentados y los ingenieros, esto así, esto va, esto no, esto hay que corregir y la verdad que se logró el propósito que tanto aislábamos los aquijeños y por fin en enero se va a hacer la construcción de lo que te estoy mencionando de esta obra de infraestructura. Ahora, algo muy importante y es una particularidad que como medio de comunicación nosotros observamos es que son pocos los alcaldes que caminan con su equipo de regidores, con usted es diferente. Usted, desde que ha ingresado, y esto no es ni franeleo ni nada, hay que dejar en cuenta ello, sin embargo, que hay que resaltar, porque más adelante de la entrevista van a venir los cuestionamientos, qué se le está haciendo a esta gestión. Sin embargo, usted está caminando con su equipo de regidores, está siendo respaldada por la totalidad de los regidores y eso obviamente solamente refleja que este trabajo se hace en comunión, en unidad y en un solo sentido, mirar a la población aquijeña que tenga los beneficios que tantos años esperaban. Por supuesto, tú lo has dicho. De verdad que yo me siento bastante contenta con mis regidores, muy complacida por el trabajo a diario que ellos también hacen de fiscalizar, aunque han sido cuestionados y es parte de comprendemos, pero nosotros sabemos que se está trabajando de la mejor manera. Ellos son parte fundamental de esta gestión. Son ojos y oídos de cada necesidad que tiene un sector, centro poblado o un caserío. Si ellos, por ejemplo, ven que falta, lo recalco, falta algo o realizar o pedir en sesión de consejo alguna obra para su caserío, nosotros automáticamente anotamos, conversamos con la parte técnica y lo trabajamos, ¿no es cierto? Entonces, yo agradezco de verdad a los regidores que tenemos porque eso se trata, trabajar de la mano, trabajar en conjunto, en equipo y creo que eso se está viendo reflejado en esa gestión. Muy bien, estamos en vivo desde el despacho de la alcaldesa del distrito de Los Aquijes, Carito Rojo Ventura. Hay cuestionamientos y eso es una parte que la quiero tocar en estos momentos toda vez que usted ha abierto las puertas de este despacho de alcaldía y ha dicho, estoy llana a todas las preguntas. ¿Y qué está pasando con el puente Guamanguilla? ¿Hay difamaciones, hay mentiras, hay calumnias o son verdades? ¿Usted es drástica y tajante en decir que todo lo que están malinformando algún sector de la prensa, usted simplemente los lleva al puente Guamanguilla y van a reflejar el trabajo que están haciendo? A ver, es una pregunta que ya lo había respondido y lo voy a hacer con bastante voluntad porque si bien es cierto, es parte de la política, se ve de todo, a veces nos llevamos a, nos llegamos a, de repente caer en controversia en algunos pobladores que pueden de repente de una u otra manera crear algunas mentiras. Pero ya básicamente el día que salió esta noticia falsa, falsa, obviamente, lo fuimos a desmentir. Yo, como titular, con el regidor y la parte técnica, comentamos de que, uno, esa obra no ha sido aún recepcionada. Dos, se tiene que respetar lo que dice el expediente técnico. Tres, no era que colapsó el agua del río, estaba abajo, el agua estaba, o el de la Chirana en este caso, ¿no? Estaba abajo. Y lo que provocó este desborde fue el tema de un tubo, una tubería de un fundo agrocasa o el pedregal, si no me equivoco, en el cual el mismo día se subsanó esto. Y por ende, nosotros hemos salido a desmentir esta versión en el cual creó muchas preguntas y a los vecinos, de una u otra manera, se espantaron por esa noticia porque pensaron que era una mala obra, ¿no? Entonces, ya se ha subsanado este pequeño impase que quede claro que no es una obra que está mal elaborada. Aún no se ha recepcionado. Aún no se ha recepcionado ni recibido, y mucho menos. ¿Cuál es el plazo de ejecución de esta obra? Ya, le comento para que quede claro, porque a veces dicen cosas que lamentablemente hacen creer a los vecinos de esta mala noticia que tiene como medio año, que tiene más de cinco meses. Mentira. Si bien es cierto, esto, y ustedes son testigos, que se puso la primera piedra en septiembre, casi 19, 20 de septiembre. Son tres meses de ejecución, tres meses de plazo. Pero el tema de que ha demorado y que eso también va a estar en el acta en el momento de recepcionar es porque ha ingresado agua al río o, en este caso, a la Chirana, ¿no? Entonces, la culpa no es de nosotros con municipalidad ni de la empresa que ha licitado esta obra. Todo eso va a ser recepcionado en la entrega, en el acta. Entonces, estamos a plazo esta semana, comentarte ya, que vamos a inaugurar esa obra, por supuesto. Esto para Beneplácito y satisfacción de la población, la obra va a ser recepcionada con todos los argumentos necesarios para que esto no trascienda. Esto, entonces, indica que estas tergiversaciones, esta malinformación, estas calumnias, solamente conlleva un trasfondo político, porque desde que usted ha ingresado, y eso hay que darlo cuenta, desde que ha ingresado a esta gestión, simplemente han estado queriendo mancillar la gestión, más allá de la persona, queriendo mancillar la gestión. Y, obviamente, que no se dan cuenta que son los propios hermanos aquijeños quienes están enfrentándose a sus mismos hermanos aquijeños. Entonces, creemos que esta voluntad política que usted ha sostenido y que va a ser recepcionada esta obra, ya lo está anunciando la alcaldesa, su propia palabra lo está diciendo. Esta semana, ya, vamos a esperar los días, se recepciona esta obra con todo, como manda el expediente técnico, y con toda la transparencia del caso. Muy bien. Entonces, queda claro ello. Y, ¿cuál sería el mensaje para los pobladores de Guamán? Decirle que estén tranquilos, que esta obra, básicamente, se está haciendo con bastante trabajo. Nosotros, obviamente, que no vamos a recepcionar una obra en mal estado. Eso que quede bastante claro. Y, el mismo día en el cual se haga la invitación, ustedes van a ser testigos. Ustedes son los que van a evaluar y van a ver la obra de calidad que estamos haciendo. Asimismo, también comentarte con bastante trabajo, con bastante esfuerzo. Y bastante emocionada, me siento ahorita, de comentarte que, Dios mediante, mañana está llegando el volquete. Tenemos dos adquisiciones que hemos licitado. Ya tenemos el minicargador. Y, el día de mañana, está llegando el volquete para poder inaugurarlo y entregarlo, literal, a la población. Para que podamos ordenar las calles, de una u otra manera, limpiar los desmontes, también el cual exhorto a la población de que mantengamos el ornato público limpio, ordenado, como la misma palabra lo dice. Y vamos a lograr muchas cosas con estas dos adquisiciones. Importante lo que usted menciona. Las adquisiciones que se están dando. Las obras para este 2024, alcaldesa, ¿existen? ¿Hay? La población tiene que saber. La población tiene que enterarse. Dígame usted, ¿qué obras vienen para este 2024? Para culminar, te comento, el 2023 comenzamos con la obra del puente de Guamanguilla y de Llauría, que esta semana lo vamos a inaugurar. Asimismo, también, los tres puentes de la Salcedo vamos a inaugurar próximamente. Estamos con el tiempo todavía. Asimismo, también vamos a inaugurar la pista de la Salcedo a las Valencias. Este mes 2024 lo vamos a hacer. Y en diciembre, el 22, estuvimos colocando la primera piedra en lo que será el futuro polideportivo del Centro Pueblo de Tayamala. Y el día 27, por allí, más o menos, del mes pasado, diciembre, estuvimos colocando la primera piedra en lo que será el futuro polideportivo de Sunampe. En la próxima semana, estamos poniendo la primera piedra para lo que será el polideportivo del Centro Pueblo de Pariñachico. Y antes del fin de mes de este 2024, vamos a poner la primera piedra en lo que será el polideportivo, el anfiteatro y el parque en el Centro Poblado del Guarangal. Asimismo, en febrero, estamos empezando con la ejecución del Estadio Luis Cordero. Estamos avanzando muchas cosas. Estamos actualizando expedientes, estamos haciendo fichas, estamos escuchando a la población de sus pedidos, estamos anotando, estamos saliendo a campo a verificar las necesidades de todo el sector o de todo el distrito de los Aquijes. Se vienen muchas cosas para el distrito de los Aquijes. Vamos también a seguir trabajando, si Dios lo permite, con el gobierno regional, es el convenio para posteriormente hacer la construcción del Estadio del Arenal que está en completamente abandono. Vamos a hacer posible todo eso, se van a venir muchos colegios, se van a venir mucho apoyo social porque mencionarte que siempre estamos trabajando de la mano el apoyo social con obras. Quien te habla es una persona, lo digo con mucha humildad, que tiene las mayores y las mejores ganas de trabajar por el distrito. Durante este tiempo lo he venido demostrando, me han criticado, me han denigrado, me han acusado, me han puesto un montón de trabas en el camino, pero a pesar de ello no ha sido obstáculo para poder lograr tantas cosas, de verdad que en tanto tiempo de repente no lo habíamos logrado en cuestiones anteriores y yo me dejo llevar por las buenas críticas constructivas. las críticas de repente que son negativas, no las hago mucho caso, todo lo contrario, de repente si estoy errando en algo trato de mejorarlo, no soy perfecta, nunca pedí este puesto que quede claro, pero la coyuntura política que todos conocen y que todos saben de qué estoy hablando hizo de que yo hoy esté liderando los aquijes y hemos sido muy respetuosos con las normas, con las leyes y hoy por hoy estamos trabajando y demostrando que somos un gran equipo, que somos una gestión de alto voltaje, por así decirlo, una gestión que tiene voluntad y hoy lo estamos reflejando en las obras que estamos mencionándote. Nosotros con esta entrevista estamos prácticamente aperturando este 2024 con la ruta de los alcaldes y hemos querido que una mujer empoderada, una mujer que represente esa valentía, esas ganas de trabajar por su distrito, sea quien inaugure esta ruta de entrevistas con los alcaldes. ¿Sabe usted y es consciente que esta entrevista va a traer roncha o va a sacar roncha a más de uno? Bueno, el que le caiga el huente que se lo chante, ¿no? Lo digo con bastante humildad, ¿no? En realidad yo no tengo nada contra nadie, todo lo contrario, yo siempre he tratado de trabajar de la mejor manera en conjunto con mi equipo, mis regidores, paz y amor siempre he recibido a todos, a todos aquí en mi oficina, a todas las personas que muchas veces veían algunos comentarios que se expresaban de una manera negativa hacia mi persona e incluso metían a mi familia. He recibido con los brazos abiertos, los he escuchado, los he atendido y de una u otra manera he resuelto algún percance, algún problema que ellos han podido pedirme, han pedido para poder solucionar su problema, ¿no? Y de verdad que yo me siento tranquila porque he apoyado con mi granito de arena al igual que mis regidores, ellos siempre están contribuyendo con la población, comentarte que estuvimos haciendo labor social de manera personal, tanto como Carito Rojo, Abilio Rodríguez, Elise Cortés, Miguel Malki, hemos hecho nuestras gestiones personales para poder llevarle un panetón a cada hogar. Más de 10.000 panetones hemos... ¿Cómo es que nació esa idea, regidora? Porque, o perdón, la alcaldesa, le digo por qué usted y los regidores han estado caminando, han estado tocando puertas, ¿cómo es que nace y son más de 10.000 panetones que han sido entregados en esta oportunidad? Claro, en realidad nace de cada uno de nosotros. Nos sentamos como siempre lo hacemos, tenemos nuestras reuniones como regidores para ver y conocer la problemática y ya que se acercaba a las fiestas navideñas, queríamos contribuir, incentivar a la gente de que nosotros también como municipalidad, pero obviamente que esto es como título personal, pero como regidores también y como autoridades queríamos que ellos se sientan atendidos y por supuesto en estas fiestas tan importantes llegamos a la conclusión de hacer las gestiones personales para que ellos se sientan, los aquígeños se sientan tranquilos y que siempre pensamos en ellos y más de 30.000 juguetes para todos los niños y cada uno de manera personal ha hecho sus actividades al igual que mi persona con mi esposo todos los años realizamos fiestas navideñas por supuesto en Pariñachico que es mi barrio donde me vio nacer crecer y me está viendo trabajar y ahorita hoy por hoy que estoy viviendo en el Guarangal que pertenece al Centro Vuelo Arenal y de hecho nuestras chocolatadas nuestro show nuestro evento y ellos también de manera personal también han hecho sus actividades en el cual yo felicito a 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 distrito de los Aquijes. Está Carito Rojo Ventura, alcaldesa del distrito de los Aquijes, con nosotros conversando en esta plática en la que estamos abordando temas, sin duda alguna, de lo que son obras, de lo que es la gestión, de la cuestión política y el lado humano. Vamos a abordar cómo observa usted a la población de los Aquijes. Preocupada, preocupada, pero también parte de contenta. Como te digo, yo rescato todas las cosas positivas de la población cuando me hacen llegar a mí, sus puntos de vista, de lo que estamos trabajando, cuando mis regidores vienen alegre y me comentan, alcaldesa, amiga Carito, vamos a, ¿cómo se llama?, seguir contribuyendo con la población. Las personas están contentas porque hemos avanzado en tan corto tiempo. Ellos son inteligentes, me dicen y saben que a pesar de tantas cosas que ha pasado en este camino, en este corto periodo, se ha hecho bastante cosas. Y eso para mí es una alegría enorme porque, a pesar de la corta de edad que tengo, teniendo otras responsabilidades porque soy madre de familia, tengo mi hogar, tengo mi casa, todos los días quedándome hasta tarde aquí en la municipalidad, atendiendo a mi gente, reuniéndome con mis funcionarios, con la parte técnica, con mis regidores. Y de verdad que esto para mí es algo que puedo decirlo con bastante humildad. Sí, hay capacidad y hay voluntad de mi persona como de mis regidores. La primera entrevista a esta, la que estamos haciendo, y gracias por abrirnos las puertas, señora alcaldesa, la nota usted serena, la nota usted tranquila, la nota usted con todas las esperanzas de que los aquíjes va a crecer de aquí en adelante, toda vez que este 2024, de acuerdo a sus declaraciones, uno, prioridad en educación, con la construcción de las infraestructuras de colegios. Dos, construcción de los polideportivos, en el deporte usted también está apoyando. Tres, algo muy importante que muchos alcaldes no lo ven, que es la cultura. Y este anfiteatro, obviamente, va a ser un valor agregado para lo que significa el talento que tienen nuestros niños jóvenes y hasta adultos, podemos decir. Qué bueno que este 2024 usted así aperture. Serena, tranquila, como tiene que ser, no hay cambios para nada. Soy tranquila, sigo trabajando, sigo caminando, sigo haciendo mis visitas, sigo recibiendo a toda mi población, escuchando, anotando todos sus pedidos. Las cosas son claras. Yo soy respetuosa y me dice, por supuesto, y las leyes muy claras están, de que hasta el último día que me toque estar, yo continuaría trabajando en unión, todo por la población. Yo quiero a mi población, respeto a mi distrito de los Aquijes y, por lo tanto, tengo que continuar. Además, hay que hacer un hincapié aquí y un paréntesis de que hay un interrector que regula el Estado Democrático en todos los gobiernos locales y es el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos, tras no haber una resolución, ya, que disponga, ya, todo continúa normal, tranquilo y en eso, obviamente, se está empezando este 2024. Finalizar con el agradecimiento a usted. Sabe usted, como ya la vuelvo a repetir, esta entrevista va a traer roncha, va a sacar roncha más de un contendor político, porque hay que ser cierto, Carito Rojo, más allá de una ciudadana que está ejerciendo un cargo, solamente la figura de mujer a muchos hombres como que los hace ver menos. Toda vez que, pregunto yo, ¿una mujer no puede ejercer un cargo público? ¿Una mujer no puede ejercer una jefatura? ¿Una mujer no puede ejercer alguna dirección? Claro que sí. Estamos en el siglo XXI. Y hoy las mujeres, tan igual que los hombres, tienen los mismos derechos, los mismos deberes. Y en eso, obviamente, se está observando a nivel nacional. Y prueba de ello es que la actual alcaldesa del distrito de los AQUI, Carito Rojo Ventura, al lado de su equipo de regidores, ha venido y estará trabajando por esta población. ¿Cuál sería el mensaje de tranquilidad, de paz, de sosiego y, sobre todo, de Buenaventura? Y que esperen las obras, porque ya no falta nada. La próxima semana empezamos a recesionar obras, a poner colocación de la primera piedra y a seguir con las obras. Claro que sí. Siempre lo menciono. No hay que perder las esperanzas, no hay que perder la fe. Nosotros estamos con todas las ganas y la voluntad de trabajar en equipo, de trabajar en conjunto. Y yo creo que aquí el beneficiado va a ser la población. Estoy tranquila porque la gente que viene siempre viene preocupada porque se están viendo muchas cosas. Yo simplemente le digo, seguimos trabajando, seguimos trabajando, no vamos a parar hasta lograr nuestro propósito. Tú lo acabas de mencionar, vamos a poner primeras piedras, vamos a inaugurar, vamos a seguir avanzando, se están actualizando los expedientes para, lógicamente, pasar a un expediente técnico, elaborar y llegar a la ejecución. Hay muchas cosas que está faltando en nuestro distrito. Muchos proyectos que vienen. Yo solo pedirle a la población que estemos tranquilos, que la esperanza es la última que se pierde. Todo por el bien de la población aquijeña. En conjunto, trabajando arduamente y comentarles que las puertas de la municipalidad están abiertas para todos y que hay que ser imparcial también. Hay que mostrar un poquito de empatía. De empatía, no hay que dejarlo ir. Perdón, estoy con un poco de la garganta. Llevarse por algunos malos comentarios. Siempre hay que preguntar también a otras personas. En este caso, yo siempre he sido clara, no me escondo, doy la cara y, por supuesto, siempre afrontando la realidad y se está trabajando de una manera bonita, cordial y con transparencia. Muchísimas gracias. Solamente recordarle nomás a la alcaldesa y a las demás autoridades que cada vez que un ciudadano ejerce un cargo público, está expuesto a todas las críticas negativas, positivas, a los altos y bajos. Solamente está que quede siempre esa humildad, sencillez y sobre todo la voluntad de trabajo que sostienen y que siempre deben de brillar a través de su gestión y de brillar siempre con luz propia para beneficio de la población. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a pasar a retirar de este despacho. Siempre agradeciendo la voluntad y, sobre todo, esta prioridad que tiene para los medios de comunicación esta actual gestión. Alcaldesa, muy amable. Muchas gracias. Permiso. Nosotros pasamos a retirarnos. Somos la voz de Susan Jaya en esta ruta de entrevistas a las autoridades en este inicio del año 2024. Hasta otra oportunidad.